La Asociación Civil Nariz Roja anunció que no participará en el evento de la Secretaría de Salud Jalisco Lucha Libre con Causa ante el desabasto de medicina que hay en México y en territorio jalisciense para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con cáncer. Lo anterior ante el probable deceso de un menor de edad por desabasto de fármacos en uno de los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. El presidente Nariz Roja, Alejandro Barbosa, advierte que hay una urgencia nacional para dotar de tratamiento a la población infantil. Indica que no es tiempo de discurso ni promesa por lo que se quiere en medicina. Luego de que el gobierno de Jalisco se comprometiera con madres de familia, con hijos e hijas con cáncer, entregar medicamentos para continuar con su tratamiento para las quimioterapias. Nariz Roja actualmente mantiene la colecta pública para comprar la medicina que necesitan de manera urgente pacientes con cáncer. En la página web se muestra que han recaudado más de 550 mil pesos, por lo que ya se han hecho compras y entregas de medicamentos a hospitales donde atienden a pacientes, entre estos el Hospital Civil de Guadalajara. El próximo viernes 21 de febrero la Secretaría de Salud llevará a cabo el evento Lucha Libre con Causa en la Arena Coliseo de Guadalajara a las 17 horas. Señal informativa, Isaura López, Villa Lobos.